¿Qué habéis observado? ¿Qué hace vuestro perro? ¿Qué señales da cuando está estresado? Seguro que hay algo que podéis ver, ¿no? Si te ponéis a observar o hay algunos cambios en su fisiología que hacen que, hostia, que te des cuenta de cosas, como por ejemplo, si se pone tensión, que la cola para arriba, que si se dilatan las pupilas. Decirme, a ver, a ver qué habéis observado. Esto es muy importante, que os vayáis entrenando a observar a vuestro perro y a ver qué reacciones tiene. Esto os va a dar muchísimas claves. Yo soy Manuel, de Canine Service, y ayudo a personas como tú a que sus perros sean el miembro más educado de la familia. Sigue mi cuenta para recibir más consejos como este. Carmen Cruz dice, el mío se da la vuelta y quiere ir para atrás. ¿Por qué? Bueno, claro, no te puedo decir por qué sin verlo y sin saber más, ¿no? Pero al final, pues, oye, quiere evitar eso que lo está estresando, una conducta de evitación. Al final, como veremos luego, pues, oye, la activación del sistema simpático, lo que hace precisamente es preparar al organismo, que es un sistema que se activa ante respuestas que provocan estrés, ¿no? O ante estímulos que provocan estrés. Pues, precisamente, nos prepara o prepara a nuestros perros para la huida, para la huida o para atacar, ¿no? O para agredir. Entonces, pues, seguramente quiere huir, pues, para evitar esa situación porque se está activando, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito más, con más detalle de todo esto para que lo entendáis y, por supuesto, qué debemos hacer para que no se active, para que no se estrese y también para que no reaccione, claro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!